Hola, hola mis corazones de youtube, bienvenidos a un video de mi canal, hoy les voy a compartir un pequeño resumen del viernes santo de la procesión del pie de la casa blanca de quite ecuador, espero que les guste, ok? Hola, hola soy glorita, bueno me encuentro aquí ya en la procesión donde comenzó al pie de la casa blanca en quite ecuador, bueno aquí está muy bonito esta procesión, ya que hay una representación, hay personas que lo cargan la cruz en representación a jesús, si también hay personas disfrazadas como son los cucuruchos entre mujeres, niños y hombres ya haciendo su penitencia aquí también, nada pues descalzos andan los señores y también damas y en sus pies llevan unas cadenas atadas a sus pies, ya y nada pues es muy bonito, muy triste también ver la procesión y recordar estas fechas, si? espero que les guste y me sigan acompañando a mis amiguitos, si? bueno como ven mis amiguitos, seguimos aquí en la procesión, ya como estoy acá en pie de la casa blanca, la casa presidencial, ya y nada pues está muy bonito, el sol también los acompañó, un día radiante muy hermoso este día, ya para la procesión y nada pues aquí nos encontramos bien resguardados por la vigilancia pública, también nos ayudaban aquí los primeros auxilios para las personas que necesitaban también, si? y nada pues aquí como ven los cucuruchos están ahí muchos cucuruchos, cientos de cucuruchos haciendo su penitencia, llevan en sus manos muchos imágenes y nada pues les quiero dar un pequeño significado de que es cucurucho, esta túnica es parte de la tendencia de una persona hace durante el recorrido procesional, por ello para la cuaresma y parte de la semana santa es de color morado, alternando con color negro que simboliza luto blanco y que simboliza ecuaristía, si? y así vamos a seguir continuando con nuestra procesión, si mis amiguitos, ya mis amiguitos, me encuentro todavía aquí en la procesión de nuestro señor, ya de viernes santo, si miren como ven aquí todavía sigue los cucuruchos, cientos de cucuruchos y nada pues haciendo su penitencia, hay personas que representan a Jesús, semi desnudos, se van azotando ellos mismos y con látigos y también hay personas que van descalzos y puesto unas cadenas en sus tobillos y nada pues también hay otras personas jóvenes que parte de la cruz se están cargando en hombro, también en el palo le han enredado ahí unas matas o unas ramas de ortiga, está ahí para que es la parte de la penitencia yo creo, también otras personas están de cucuruchos, entre niños, mujeres y caballeros también, llevan en sus manos, llevan cuadros de Jesús, si? de Jesús de gran poder y otras imágenes también, está muy bonito esta procesión, si? continuemos mis amiguitos, bueno como ven mis amiguitos, nos aproxima en la procesión un grupo de chicos cargado de en hombro al patrono de América, a San Francisco de Asís, es del colegio San Francisco de Asís, del primero de América, si? muy bonito por supuesto el imagen que cargan los muchachos y van este con cantos, congresos y todo muy bonito, si? vamos más allá. Bueno como ven mis amiguitos, nos aproxima en la procesión un grupo de chicos cargado de en hombro al patrono de América, a San Francisco de Asís, es del colegio San Francisco de Asís, es del primero de América, si? muy bonito por supuesto el imagen que cargan los muchachos y van este con cantos, congresos y todo muy bonito, si? vamos más allá. Diríjeme atrás. Bueno mis amiguitos, me encuentro aquí todavía en la procesión y nada pues estamos ya llegando a la basílica del voto, si? y nada pues a su paso vamos seguimos con la procesión muy bonita y nada ahí está en representación a Jesús cargado la cruz y a los lados van los judíos, llamados judíos y atrás de Jesús la Virgen María, ya y nada pues ya estamos llegando. Para los que no conocen acá acá, para los que no conocen, miren aquí es la iglesia importante de aquí de la ciudad, muy bonita, muy grande, la basílica del voto, la iglesia de Jesús del gran poder, si? Nada, en primer lugar va la policía nacional en brazos llevándole a Jesús del gran poder y más atrás las policías van con la Virgen Santísima, nos reciben aquí a la procesión con sus cánticos, rezos, rezos y aquí aquí es la representación de las 14 estaciones que se hace aquí para todos los fieles que es un descanso y para rezar también, si? seguimos más adelante, si mis amiguitos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay quien consuele a la tristeza 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 ¡Gracias! ¡Qué muerte la tuya, Jesús, perdonando, orando por tus verdugos de entonces y de ahora, dejándonos por comida tu cuerpo, derramando sobre nosotros tu sangre hasta la última gota, regalándonos tu reino, tu padre y tu propia madre. Todo el cofre íntimo de tesoros que te trajiste desde el cielo. Si les gustó, espero que me ayuden con el dedito hacia arriba y para no suscribiros a mi canal y activar la campanita. En la descripción del video le dejo mi link para que me sigan en mis redes, también es todo por hoy y será hasta el próximo video. ¡Bye!